Como pasa palabra, tú metes tu opción y aparece en verde, si está bien, en rojos y está mal. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues si queréis hacerlo en solitario porque estáis más individualistas, adelante. Si queréis ir comentando y hacernos diferentes oportunidades, también. Mi intención es, vamos a dar 5 segundos por cada letra, como quien dice, yo lanzaré esta pelota a la A y la persona que tenga la pelota dirá la palabra que cree que va ahí. Si estamos más o menos de acuerdo, la metemos. Si no, pues buscamos otras opciones. Pero que la primera vez sea esa, ¿no? Vamos a conseguir que el rosco entero esté bien hecho y conseguir el premio final de 158.000 euros. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, estamos, bueno, que no hace falta que vayamos a la vez, incluso. ¿Puedo poner el código? Ah, el código QR. Sí. También igual que, por ejemplo, esto en la... O sea, si acaso queréis también generadores de códigos QR en la web. Hay un montón. Yo lo que he hecho es meterme en una web y poner generar código QR. Y en el código QR metes el link de lo que he hecho aquí, de pasapalabra. En fin. No tiene más que espejo. Hay muchas cosas tecnológicas. ¿Verdad? Como cierto miedo, yo creo. Y cuando te pones a investigar un poquito, no es tan difícil. Todos somos capaces de hacer. Luego, que nos guste más o menos, pues bueno. ¿Creedme que yo no es el código tecnológico? De verdad. Es que vale. ¿Verdad? Estoy en medio como yo. ¿Vale, ya estamos? Perfecto. Pues, vamos a ello. Comenzamos. ¿Vale? Creo que era una forma de... ¿Estamos jugando? Primero, cállate. Primero, cállate. Primero, cállate. Primero, cállate. Sí, quizás. O sea, perdón. A lo mejor vuestro móvil en silencio. O en... Para que no... Porque si no, van a oírse mucho las musiquitas de los móviles. Vale, pues la primera letra sería la A. Programa de la cine en el que se acercan distintos espectáculos artísticos a los centros educativos. Tu respuesta es... Arte en escena. Arte en escena. ¡Arte en escena! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Correcto! Arte en escena. Es un programa que ya... Pues al final, como tenemos a los artistas, los artistas tienen sus producciones. Y... Se pueden crear los centros... Para que las puedan realizar dentro del centro educativo. ¡Varón! Aseguido del presidente de la fundación, Diahudi Menuhi en España... ¡Varón! 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 En el centro de los artistas o diferentes personas implicadas con la fundación. En el cual está toda la documentación online del programa y de otro tipo de cosas. También tenemos un centro de recursos más bibliográfico, por así decirlo. Físico. Dentro de la fundación. Pero sí que tenemos un servicio de biblioteca, por así decirlo. Con recursos sobre todo didácticos relacionados con el arte. Y otras naturalezas. Con la de... Día con una especial incidencia en el centro educativo dentro del programa Muse. Día Muse. ¡Día Muse! ¡Vale! No hemos hablado de esto. ¿Qué es el Día Muse? Pues según lo que el centro considere e intente conseguir lo que es el Día Muse. Creo que podríamos hablar de diferentes casuísticas en función de los centros. Hay centros que paran su actividad plenamente, por así decirlo. Y una serie de artistas van a hacer actividades dentro del centro educativo. Con las familias, sin ellas. Y otros centros que simplemente pues a lo mejor se hace algún tipo de actividad especial. En el que el Muse tenga especial relevancia. Actividad donde distintos centros educativos de una zona geográfica. Se reúnen para mostrar el trabajo realizado o compartir actividades artísticas. Encuentro. 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 Eso. Que si no lo como mal y mal. Encuentro intercentros. Pero ¿en qué consiste esto simplemente? En que diferentes centros que están más o menos cercanos geográficamente. Se comparta un espacio. Pues como veis en todos los vídeos. El espacio puede ser desde el Teatro Romano de Mérida. Hasta a lo mejor una playa en Melilla. Que también se ha hecho en alguna ocasión. O otros espacios que se nos pega. Y los centros. Bueno. Los Chicos y Chicas Muse. O bien comparten y muestran el trabajo que han hecho con el artista durante las sesiones. O bien también ha habido otros encuentros intercentros. En los cuales se han compartido talleres. Y una cosa más de proceso en lugar de resultado. ¿No? Tiene como dos objetivos. Lo que hay que hacer es muy importante. Y los dos objetivos es. Mostrar y difundir lo que hacemos. Porque recordar que hablamos de que lo que no se ve. No existe. No se visibiliza y no se apoya. Cuando hacemos un acto en el Teatro Romano de Mérida. Toda Extremadura. Se conecta medios de comunicación. Y eso al final permite que haya un sentido de pertenencia. Y que las administraciones. Los ayuntamientos. Y las entidades. Participen. Y eso es importante. En ese sentido. Y luego por otra parte también. Los que lleváis más tiempo en el programa. Sabéis que al principio nunca hacíamos estos encuentros. Porque el tema era. No exponemos a los niños a un escenario. A ese nerviosismo de tener que trabajar en público. Porque lo que trabajamos es el proceso. Pero con el tiempo lo que se ha visto. Es que los propios niños y niñas. Lo que van demandando. Es que ellos quieren subirse. Y eso les ayuda a empoderarse. A trabajar ese concepto de equipo. Porque trabajan como grupo. Y la verdad es que lo van casi demandando ellos. ¿No? Los menores. A las que se dedica un trabajo especial en el programa Museo. Efectivamente. Pues con las familias que tenemos que trabajar. Soy consciente de que muchas veces en los centros. Son el caballo de batalla. O no me gusta a lo mejor. Son el reto. Vamos a decirlo mejor. Que la palabra batalla me gusta menos. Entonces pues bueno. Como es un reto. Intentar que el reto se materialice. Intentar que las cosas surjan. Con sus dificultades. Pero hay que hacerlas casi todas. Con la G. Esta es más patrimonial de la fundación. Legado con el que colabora la PYME. Y que recupera la obra de una famosa pintora española. Sofía Gandarias. Gandarias. Efectivamente. Pongamos en valor las pinturas españolas. Pongamos en valor el trabajo de una persona que ha estado relacionada con la fundación. Quiero decir algo de Sofía. Ella viene de una familia de Guernica. De una familia de... Históricamente de Trasto Moreno sería ¿no? Y ella decide en ese marco que ella quiere ser artista. Y que ella quiere dedicarse a pintar. Y no parece serio. Y al final convence a su familia. Para estudiar de casarse. Para determina que fue la número 2 de su promoción. Que dijo a su padre. Que tiene ese título. Lo siento. Lo siento mucho. Y me voy a Italia a aprender arte. Pero también es la época en la que ella... Escribió una persona. Yo creo que si entráis en el legado de su obra. Ella trabaja mucho sobre el tema del retrato. De ver la filosofía. De cómo era la persona a partir de ahí. Y lo que es una pintura de un arte de denuncia social. Ella tiene una serie sobre los atentados en Madrid. Y sobre eso se hizo un trabajo por niños y niños. Que es el Llanto de las Flores. Os invito a que entréis en la página... Bueno, en Google. Llanto de las Flores. Ocia Gandaria. Es un vídeo precioso. De lo que fue sentir y compartir con víctimas ese trabajo. Los atentados de Nueva York. Y otra serie de... No es un artista comercial. Y bueno, parte de su legado es eso. Y parte del legado también ahora. Algunas obras las ha donado la Universidad Autónoma. Un poco de recuerdo de Tomás y Valiente. El profesor que fue asesinado en su despacho en la Autónoma. ¿No? Que tenemos aquí en la sala. Con la H. Documento que recoge la asistencia en las formaciones realizadas con adultos. Hoja de firmas. Vamos a ver. Ya lo he comentado. Cuando hacemos una formación con adultos, necesitamos una hoja de firmas para certificar que ha sido realizada. Con la H. Y otro recordatorio. Documento que recoge el grado de satisfacción con el programa MUSE. O de cumplimiento de objetivos. A lo mejor la satisfacción no es la correcta del todo. Por parte de los artistas y los centros. Un informe de evaluación. Un informe de evaluación. Un informe de evaluación. Un informe de evaluación del centro. Un informe de evaluación de artistas. Y sus reservaciones. Porque al final. Se hace una evaluación por curso escolar del trabajo realizado. Eso lo hace una empresa externa. Y coordinado por un profesor de la Universidad Complutense. Y se hace también a partir de lo que es la tabulación. De todas esas encuestas. Que pueden ser a familias. A niños como el año pasado. Luego de trabajadores. Que en su rato libre son también voluntarios de la Fundación. Y que también colaboran en todo ese proceso. Eso de evaluación se sabe mucho y participa mucho. Porque al final es quien tiene ese congredido de toda la documentación. Por lo cual. Aunque lo hace una empresa externa. Y lo ponemos en la Universidad. Pues también aquí. Hay un tercio del trabajo que también se va a ir sumando. Con la Jota. Acto principalmente recreativo. Y usualmente sometido a reglas. Y que puede utilizarse de forma pedagógica. Y sobre el que hemos reflexionado en este encuentro. Lo que pensamos que es. Bueno. Pues hemos ido hablando de él. Si es verdad que nos había gustado este encuentro. Lo comentamos el primer día. Josecho es una persona que colabora mucho con nosotros. Y es una eminencia en cuanto a cómo funciona el juego. Lo digo yo que tenía un año en la facultad de profesor. Hablando de cómo el juego afecta al desarrollo infantil. Pero bueno. No ha podido ser en otra ocasión. Si no. No diría sus trabajos. Porque es cierto que. Que bueno. Pues que el juego es importante. Y hay que jugar. Contiene la K. Esta es difícil. Nombre del sitarista. Es decir. Persona que toca el sitar. Durante que Yehudi Neluhi. Colaboró durante su carrera musical. ¡Radi Sampar! ¡Qué bien! ¡Radi Sampar! Esta es difícil. Esta es difícil. Todo el mundo le conoce. ¡Radi Sampar! Correcto. Es verdad. Pues. Quien pudiera en cambio de vinista. Pero también. Como hemos dicho. Sobre todo. A parte de vinista. Era un gran humanista. Y como buen humanista. Pues tenía amigos. Uno de ellos. Era Radi Sampar. Y si escucháis música de Yehudi. O buscáis un poco. Pues la tercera o la cuarta. En general. Siempre va a ser una colaboración. Con alguien. Y usualmente. Puede ser. Pues. Con Radi Sampar. Y he dicho. Cosas incómodos. Que no son este nombre. Y que. Pues. Por ejemplo. Título nobiliario. De Reino Unido. Que se otorgó a Yehudi Menúrkin. Por su labor artística. Y humanitaria. Lo. 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 Según. Lo. 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 de educación para profesional y deportes, lugar de nacimiento de Yehudi Menuhi, fácil y sencillo rápido la definición, con la N, aunque él se siente de la ciudad de europeos, nació en un sitio, aunque él tiene ese sentimiento de pertenencia a europeo, su lugar de nacimiento fue la N. Continuamos con la N, esto no empieza, la contiene la N, las personas protagonistas del programa Muse y a quien va a dedicado este programa. ¿Qué? ¿A los niños? ¿Tú señores de apocalipsis? Niños y niñas, niñas y niñas. Niños. Niños. A mí en el momento de la metido conciencia. A mí me da por pasar. ¿Qué pasa? Pues al final, si lo necesitamos, estamos aquí y si hará lo que haría, no hay duda, ver a los niños y a las niñas y que es dicho que hay que, pues, aunque aquí estamos todos con los adultos, lo pasamos bien, aprendemos, todo esto, el objetivo es llevarlo a nuestros niños, ¿no? De hecho, muchas veces con Anabel o con los compañeros comentamos en plan de ¿Y es que llegará a los goles? Y luego pensamos que sí y esperamos que sí. Y es necesario hacer un grupo de formaciones fuera de todo, ¿no? Pero lo principal de estos dos días, si queremos hacer este encuentro, si nos volamos, existe, es para que llegue a los goles y que llegue a los niños al fin. Con la O, 17 metas o fines globales establecidos en la agencia 2030 y que el programa Muse trabaja en sus acciones para lograr un futuro mejor y más sostenible para todos. ¿Cómo estás con? Mucho proyecto. Objetivos de nuestro apellido. Ah, bueno. Estos son los objetivos de desarrollo sostenible, o los ODS. Cogemos ahora que se pueden caer acerca un poco de estos objetivos de desarrollo sostenible. Hemos elaborado un manual, una guía para trabajar los ODS y objetivos... Esos son los actúes, los que me han dado. Digo que hace que os acerquéis los esfuerzos porque tenéis muchísimas actividades y recursos prácticos. Tenemos otra guía de participación infantil, de cómo fomentar la participación infantil en el ámbito educativo. Tenemos otra, sobre todo, el trabajo de microcréditos, es decir, cómo generar micro proyectos en el que se enlaza además también con proyectos solidarios de determinadas redes que trabajan infantil en el ámbito educativo. Y de una forma muy inclusiva para que aquellos que están por la causa y aquellos que están por la causa entiendan que hay una indiferencia que es real y que tenemos que ir incluyendo. Tenemos algunos materiales más, pero si entráis en la página web de retiendas y si entráis en la parte privada, están todos. Igual que un documento sobre Yehudio Minuki en el que tenéis también, con toda su biografía, todos sus amigos y en todas las historias que iréis prometiendo. Con la P, proceso en el que se coordinan... Y pongo proceso y no documento, porque es un proceso y no un documento. Proceso en el que se coordinan las personas a los consabes del programa Muse y desarrollan un documento final que recoge todas las acciones que se van a realizar en el centro educativo. Proceso en el que se va a realizar en el centro educativo. Porque es... Correcto. Vamos a conseguir el nuevo bien. Con la R, uno de los valores principales que pretende transmitir el programa Muse y que se define por la consideración y valoración especial de forma positiva ante alguien o algo. El respeto. Trabajamos por ello y seguimos trabajando por ello y habrá que seguir trabajando por ello. con la S, hemos hablado brevemente de ello, país con el que la Fundación en España colabora en la construcción de colegios y apoyos con la ANA Serial, simplemente la fuerza ahora ya se ha transformado, no sé decirlo tenemos un proyecto que se llama África a día de hoy ese proyecto se ha transformado en un proyecto por los derechos humanos por así decirlo y sí que mantenemos en la manera posible el trabajo en África, aunque de una forma menos activa siempre que antes más un poco más explicado Sí, porque con el COVID se interrumpieron lo que eran los viajes unitarios que hacíamos, normalmente en Semana Santa, que los docentes disponéis de un científico ahí, pues es una buena oportunidad para hacer un viaje, conocer esas realidades muchos nos decían, yo quiero ayudar a Senegal o a África y nosotros decimos ellos también que no necesita que les ayuden que a los que necesitan es que les dejaran en paz que no les quitaran lo que son sus materias primas y que no dijeran que hay una guerra étnica entre tribus cuando lo que hay es una guerra, el conflicto económico por la concesión de las petroleras o de las minas de diamantes es decir, siempre hay un conflicto étnico cuando hay que renovar las concesiones de las minas de diamantes en Sierra Leona o en otros entonces ahí lo que planteamos es organizamos un viaje lo que gana la agencia de viaje que como fundación que lo organizan no lo ganaríamos es lo que luego se entrega allí en los proyectos que se van visitando entonces ahí colaboramos con diferentes proyectos hemos construido una escuela completa que siendo una escuela pública en ese ranking de escuelas hace tres años fue el número dos y superó a todas a todos los colegios privados y en estos niveles es decir, que hay calidad y que funciona también como un ciber para el barrio por las partes en un proyecto muy pesante y el resto que estamos haciendo es construir básicamente aulas y lo que son letrinas muchas veces en estos países los gobiernos construyen las escuelas y no se construye la adopción sanitaria entonces bueno esto no es que construyas una letrina como le tiene apoyo que costa 600, 800, 1500 euros lo que está llevando es la dignidad a los profesores y a los niños es muy importante y luego el otro que hacemos es que le unen profesores senegales es de español es decir, funcionarios como vosotros que dan clases de español que vienen aquí y en ese intercambio lo que hacemos es que son acogidos en casas de otros docentes y se comparten se visitan los centros todo eso se paralizó con la pandemia porque lo de viajar era complicado y ahora lo queremos volver a retomar con los 25 años se nos ha echado un poco encima los plazos ahí tenemos un equipo con Cristina que ha estado si queréis saber en la autobús os puede ir contando toda la experiencia y bueno pues queremos volverlo a retomar ese intercambio porque pedagógicamente es muy interesante uno de los valores principales con la T perdón que pretende transmitir el programa Muse también que se define no es el respeto claro que se define por él respeto a las ideas creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias tolerancia no es lo único que respeto hay un trabajo ahí de lingüístico al final con la U apellido del escritor de la generación del 98 que da nombre a uno de los primeros centros de Madrid que contaron con el programa Muse y que el propio Yehudi Menuhin visitó en su viaje a España una A1 con la V sí instrumento con el Yehudi Menuhin tiene la brilación venga Irma confiaba en ti con W empieza además por ella que está difícil nombre del colaborador que junto a Yehudi Menuhin creó el programa Muse Bernadette Smith pues ¿no tiene hacha final? perdón ¿no tiene hacha final? no tiene es que es alemán no estoy es alemán es 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 alemana y de otras cosas que bueno que ha ido protegiando él protegió que se generara en se generara en su hija un debate sobre el tema de incorporar la música en todos los ámbitos educativos como el ecuaje universal de obligada formación y transición consiguió que eso se aprobara que se votara y al final dentro de todos los currículos y a todos los niveles se incorporara la música como algo esencia de lo que vamos con la X corriente contra la que cine trabaja contra la que cine trabaja que se define por sentir odio y hostilidad hacia personas extranjeras xenofobo xenofobia es la por la persona la corriente de la xenofobia contra la que está entre nosotros es la que nuestro lenguaje es más positivo entonces decimos que estamos a favor de la integración de la diversidad etcétera por lo que es lo mismo trabajar en contra pues de este tipo de corrientes con la idea de la canal en el que aparecen vídeos con las actividades realizadas por la cine y que se graban en total en una faborceta nombre y apellido del autor que defendía que la música debe formar parte de la educación y debe ser accesible para todos idea en la que se basó Yehudi Menuhin para crear el programa yo tengo hasta 40 cobalas cobalas vamos pues le doy y después hemos terminado y hemos existido exitosamente bueno ya que os puse el rojo y luego para ir completando un poquito como decíamos con los flecos de este mantón que hemos ido tejiendo durante este encuentro pues otras ideas que nos resuelven y os invitamos también pues a que aunque aquí os lo contemos hay documentación como hemos ido comentando y mucho acerca para poder cotidiar e investigar dentro de todo lo que tenemos que hacer en nuestro día a día pero si nos apetece pues podemos seguir investigando y enrochando me cago y continuamos muy bien gracias